No estructura física, sino cómo se compone una página web. Esto va a ser como de introducción a lo que viene siendo la otra semana, el otro proyecto a la otra semana, la otra ficha. Vamos a hablar sobre lo que viene siendo el estilo de cómo se comporta o cómo se administra una página web. Recuerden que la página web es por segmentos, ¿verdad? Varios elementos que componen esta página web se controlan también utilizando las etiquetas, lo que son las etiquetas de HTML. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo acá. Permítanme, se lo quiero ver aquí. Si carga o no carga. Buen día. Ok, ahí está cargando el Visual Studio. Entonces tengo este ejemplo aquí. Estoy hablando sobre la estructura del cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí. Vamos a poner aquí 2020. Entonces, cuando yo corro esto. Voy a abrir el Palette. Voy a abrir el Palette. Closing Remote. Para que se active la extensión. No. Vamos. Vamos. No. Vamos. Vamos. a abrir ese localhost para poder visualizar la página entonces tengo aquí la página y si lo vemos ahí pues ahí está cambiada lo que es la estructura verdad vamos a poner esto a la izquierda a la derecha y el visual studio a la izquierda para que se pueda visualizar entonces en el aside tengo es armado este putter entonces aquí lo voy a poner una línea para visualizarla acá entonces como lo administro esto así esto yo lo administro utilizando lo que se conoce como css css está bien haciendo una configuración de estilos para la página web la configuración de estilos está compuesta por este archivo pero voy a abrirlo aquí en el visual estudio para que se mire también esperen que se me pegó el la compa ahorita entonces esto que ven acá es lo que configura la página web digamos los configura ya porque todo lo que ustedes modifican acá verdad todo lo que ustedes armen aquí se va a estructurar acá por ejemplo aquí en el header en lo que viene siendo el header yo le puse aquí el identificador como cabecera y le puse aquí bienvenido mi página entonces aquí a la cabecera yo le puse este fondo de lo que viene siendo la página le puse un borde de un píxel al estilo sólido y lo puse acá si yo lo quiero poner al centro verdad la letra entonces utilizo un método llamado una administración llamada text online y si lo guardo acá verdad y lo actualizo el texto miren que se va al centro ya se modifica lo que viene siendo al centro muy bien entonces todo verdad toda la división de acá la estoy agrupando aquí si yo le pongo 960 ocupa 900 acá si yo no le pongo esto verdad no lo toman no lo toma muy en cuenta entonces por ejemplo aquí lo quito esto y ya se reestructura así como estaba anteriormente ya se pone así ahí y se modifica y se pone todo mal entonces las configuraciones se administran de este modo que es lo que hago referencia aquí muy bien estoy basando en este libro se los voy a subir para que lo lean verdad y aquí aparece el diseño que es esto que estamos viendo acá ya la cabecera la barra de navegación la información principal la barra lateral y la información institucional todo eso se administra con estas etiquetas aquí tenemos un ejemplo y por ejemplo aquí miren entonces la cabecera la barra de navegación verdad la información la barra de navegación y la información empresarial por ejemplo que en ese caso viene siendo el footer entonces aquí están nombradas por etiqueta verdad header viene siendo la cabecera nav viene siendo la barra de navegación section viene siendo la sección verdad principal aside viene siendo la sección lateral y el footer viene siendo la información y el footer viene siendo la información verdad lo que viene siendo empresarial por ejemplo si entramos a varias páginas por ejemplo digamos la misma del colegio sesmar nic creo que era sesmar.ni me acuerdo si era sesmar.ni sesmar nic nicaragua punto com así no no está bueno miremos acá vamos a entrar a la página de NACAL por ejemplo si cuando entramos a la página de NACAL tenemos esta misma estructura en la parte de arriba verdad tenemos la cabecera aquí tenemos la barra de navegación verdad es como lo vemos aquí la barra de navegación la cabecera es la parte de arriba donde está toda la la ese banner que ven ahí el menú viene siendo la navegación que es esto que está acá luego sigue la sección que viene siendo esto de aquí esto que está de acá verdad y en la parte lateral que es la SIDE es lo que está aquí verdad a la derecha todo esto que está aquí a la derecha viene siendo la SIDE y por último abajo tenemos el footer que viene siendo la información verdad quita NACAL tal cosa tal 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 esta información se pone en el footer ahí está todo el correo y toda esta cosa miren derecho reservado tal 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 entonces todo eso así se comporta lo que viene siendo las páginas web ya es un diseño simple es un diseño estructural que es fácil de manejar todo esto lo administramos por medio de estas etiquetas y para darles colores estilo diseño se utilizan lo que viene siendo el CSS entonces nosotros vamos a armar nuestra propia página así utilizando esto verdad voy a cerrar esto porque no lo voy a ocupar y voy a crear un archivo nuevo entonces lo voy a guardar como HTML en el escritorio verdad HTML y lo vamos a armar ahí en un título pero para hacerlo así verdad yo tengo que crear primero una carpeta que lo voy a poner por ejemplo octavos en dentro de la carpeta dejo mi archivo HTML también tengo que guardar un archivo nuevo por lo tanto se le doy new file le doy sabias pero este va a ser CSS que va a ser la hoja de encascada entonces aquí le podemos poner por ejemplo estilos entonces primero hay que armar la página para armar la página verdad utilizamos la estructura de HTML5 eso ya lo vimos la vez pasada entonces tenemos aquí el lenguaje lo vamos a poner en español 8 lo dejamos ahí esto no lo vamos a ocupar este de abajo entonces lo quito no hay ningún problema entonces aquí le vamos a poner estructura de una página aquí hay que hacer un enlace vamos a enlazar mi archivo HTML con mi archivo CSS entonces utilizo la etiqueta link verdad con el con el atributo style sheet o la hoja de estilo y aquí le pongo el nombre del archivo que le pusimos aquí igualmente entonces mi archivo se llama estilos.css entonces le cambio aquí por el nombre de mi archivo estilo CSS que este que está acá muy bien entonces aquí en este punto lo que hice fue armar mi página web bueno vamos a hacer esto más para acá hacer esto aquí bueno ahí entonces vamos a actualizar el localhost bueno vamos a quitar este localhost y lo vamos a cargar de nuevo a ver a cargar el localhost aquí entonces esta es mi página ahorita está en blanco entonces como administramos el estilo de aquí simplemente vamos a cargar así verdad vamos a separar las etiquetas primero viene el header después del header viene la barra de navegación después de la barra de navegación podemos poner la sección luego de la sección viene el panel lateral y por último el footer solo se va asignando así verdad entonces por dentro de cada uno se va especificando qué es lo que se va a agregar ya para que se cargue en la página web en el header viene por lo general lo que viene siendo la información de lo que es la página entonces por ejemplo la vamos a poner aquí con un h1 verdad y la vamos a poner página de octavos grados ya entonces aquí la vamos a poner con un h2 un subtítulo que dice vamos a ponerle aquí octavo grado b verdad por ejemplo bueno ahí le puse el noveno octavo entonces miremos aquí ahí se ve así verdad vamos a poner una línea para separarlo ahí está la línea ahora en la barra de navegación por lo general se pone siempre lo que viene siendo el eh perdón lo que viene siendo el el menú verdad entonces el menú recuerden que podemos usar o el o el ul vamos a poner el ul aquí y vamos a crear verdad cuatro elementos el primer elemento vamos a hacerle que es el de inicio verdad como lo vimos aquí en la página de nakal inicio verdad la información tal cosa tal cosa entonces algo así entonces venimos acá verdad inicio vamos a ponerle aquí por ejemplo contacto verdad para que se contacte con nosotros también después del contacto vamos a ponerle fotos y por ejemplo videos para así decirlo verdad es un ejemplo entonces ya tenemos lo que es la barra de navegación verdad y voy a poner una línea ahí para separarlo luego de la sección verdad vamos a separarla también con un h y aquí también con un hr pero si ven todo va hacia abajo como lo agrupamos así ya lo vamos a ver más adelante con la hoja de estilo entonces en el sección normalmente se escribe lo que es la información verdad eh podemos poner un parrafito acá que diga aquí nosotros somos octavo grado B el mejor grupo del colegio por ejemplo verdad algo así aquí podemos poner incluso verdad otro otro título verdad por ejemplo aquí h1 pero está muy grande h1 o lo vamos a dejar así por ejemplo ponemos le digamos le aquí bueno vamos a quitar el h1 vamos a poner el h3 entonces aquí vamos a poner como un subtítulo verdad digámosle este la directiva por ejemplo cual es la directiva entonces entonces vamos a poner la directiva podemos poner aquí un artículo 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 verdad ese artículo siempre se pone dentro del section dentro del section se pone el artículo para especificar algo verdad entonces incluso este lo podemos poner aquí dentro dentro del artículo verdad lo que es la directiva y aquí empezamos a especificar verdad con otro con otro parrafito la directiva del grupo está compuesta por y aquí vendríamos a poner con un bueno vamos a poner el verdad vamos a agregar entonces presidente ya vamos a poner presidente alguien bueno vamos a dejarlo ahí presidente vice presidente secretario por aquí y eso se va agregando dentro del mismo section vamos a modificar eso después vamos adelante van a ver cómo lo vamos a hacer entonces podemos poner antes del artículo incluso ingresar un footer verdad para que se agregue ahí una información al final entonces le vamos a decir este la fecha de hoy podemos poner por ejemplo 15 del 10 del 20 del 20 y eso se va a agregar aquí entonces en el acide por ejemplo vamos a poner el típico menú verdad que seamos en este caso serían los artículos que van dentro de la sección verdad entonces por ejemplo aquí pondríamos una etiqueta digamos por ejemplo digamos por ejemplo la directiva que el artículo que pusimos ahí y podemos agregar otros artículos por ejemplo directiva personas dependiendo de la página que queremos armar verdad es como un menú lateral de lo que viene siendo la página y aquí el footer es la información general de la página verdad entonces vamos a poner aquí todos los derechos reservados podemos ponerlo algo así como el que está aquí en la calle verdad que lo vemos ahí entonces podemos poner aquí octavos bueno octavo grado B ahora ponemos un BR un salto de línea todos los derechos reservados entonces vamos a poner aquí el símbolo de copy para eso ponemos el así y ahí se agarra el símbolo de copy eso lo vamos a explicar más adelante verdad cuando les asigne las páginas que van a leer entonces aquí se administra lo que viene siendo el signo de derecho reservado incluso podemos ponerle aquí el el año verdad 2020 ahora como se modifica esto que tengo que hacer yo para modificar eso esto lo administro en el la en el archivo de los estilos CSS lo puedo administrar tanto utilizando lo que viene siendo las etiquetas o bien identificar las etiquetas con un elemento con un nombre verdad las etiquetas se pueden administrar con la palabra ID y otras se pueden administrar con la palabra class ya el ID es un identificador único para administrar este elemento por ejemplo el header tiene como identificador por cabecera entonces cuando yo trate a cabecera en mi hoja de estilos se va a modificar todo lo que esté dentro de la etiqueta header eso es lo que está administrando class tiene prácticamente la misma definición que cabe que se puede ser modificar acá modificar ahora el class lo puedo modificar utilizando el nombre de la etiqueta y el ID yo puedo modificarlo sin estructurar el nombre de la cabeza de la etiqueta entonces por ejemplo si yo quiero modificar todo entonces pongo un asterisco y abro y cierro llaves y aquí especificaría todo lo que tengo que modificar entonces cuando el asterisco hace referencia a todita la página entonces a toda la página le voy a poner el estilo de fuentes por ejemplo entonces vamos a agregar que estilo de fuentes podemos agarrar podemos ponerlo oblicuo y cuando yo guarde y actualice todo se va poniendo así todita todita se puso así entonces es una forma de modificar todo entonces aquí por lo general se cambia lo que viene siendo el margin verdad se pone en en 0 px y el padding también se deja en 0 px esto lo que hace es quitar cualquier estilo verdad y dejarlo todo ajustable a como yo lo quiero ajustar entonces por ejemplo el header verdad le voy a decir aquí el header si yo pongo aquí el header todo se me va a modificar que tenga etiqueta header pero como yo tengo verdad llamado mi id cabecera entonces yo pongo aquí cabecera todo lo que sea mi cabecera verdad creo que es con el numeral todo lo que yo tenga llamado como cabecera lo voy a modificar acá lo voy a modificar acá entonces pongo el numeral y el nombre del id que en este caso es cabecera entonces lo que yo modifique aquí se me va a modificar acá entonces yo le puedo decir font align o bueno text align y lo vamos a ajustar al centro entonces cuando yo guarde y actualice el texto de la cabecera se me va a ajustar al centro ya yo le puedo poner aquí por ejemplo el font style no el font style ahí puedo llamar este los estilos de fuente por ejemplo como se llaman estos font family y entonces voy a ponerle la de arial entonces cuando actualice se me pone la de arial entonces no quiero la de arial quiero la otra entonces pongo el timers new roman y lo puedo llamar aquí y ahí está muy bien entonces ahí tenemos lo que viene siendo la cabecera que la tengo con el id vamos a trabajar la barra de navegación por ejemplo entonces al nav aquí entonces mando a llamar el nav para eso solo mando a llamar el nav aquí y lo modifico al nav le vamos a poner de fondo verdad entonces le voy a poner el background color se lo podemos poner aquí con estos colores que me dan ya aquí lo que viene siendo el el editor de html entonces vamos a poner este de ingrate entonces ahí la barra de navegación se me puso así verdad entonces podemos ajustarle también lo que viene siendo el el padding verdad vamos a ponerle el margin y le voy a poner por ejemplo 5px y 5px aquí y el padding también le vamos a dejar ese soporte verdad 5px a la izquierda y 5px hacia abajo entonces se actualizo verdad hay un bordecito entre lo que viene siendo aquí y aquí podemos cambiarle el color de la letra entonces pongo aquí el color de un solo y lo puedo decir aquí en en white si lo quiero blanco verdad y se actualizo las letras se me ponen en blanco por ejemplo verdad entonces el section lo vamos a ajustar que el texto bueno vamos a poner aquí por ejemplo vamos a ponerle un margin de 10 px y un padding de 10px ya 10px a la izquierda y 10px hacia abajo 10px a la izquierda y 10px hacia arriba entonces aquí ya lo vemos ahí verdad tenemos el espacio ahí dentro del section tenemos lo que viene siendo el artículo el artículo le vamos a decir que su texto lo vamos a alinear al centro por ejemplo entonces todo el artículo va hacia el centro ok, no quiero que todo el artículo sino que solo el el h1 entonces pongo aquí article.h1 y aquí prácticamente bueno no lo encontró entonces lo que podemos hacer aquí es prácticamente especificarle bueno aquí le estoy diciendo que la clase es h1 sino que creo que es coma para ponerle el no, a ver no podemos ponerle aquí al al artículo verdad como id le podemos poner aquí por ejemplo artículo 1 y aquí al h3 de este brother le podemos poner por ejemplo el id artículo podemos poner título artículo y aquí podemos modificar eso entonces aquí vamos a llamar el artículo verdad el id artículo entonces si lo veo aquí todo el artículo a ver vamos a ver aquí bueno es artículo 1 todo el artículo 1 se va a alinear al centro pero no quiero que todo el artículo sino que solo se me alinee lo que viene siendo el el título de la de la cabecera 1 entonces le puse aquí el título artículo entonces le pongo aquí el título artículo y le modifico que es lo que quiero entonces quito este aquí porque no lo voy a ocupar y solo el título le pongo el texalim entonces le pongo el centro entonces ahora solo el título está alineado al centro ya entonces vamos a poner este ol lo vamos a separar más de la de la izquierda verdad para que se quede ahí entonces mando a llamar el ol y le voy a decir da que al margin vamos a ponerle unos 50p entonces entonces ahí está miren creo que mucho le pusimos entonces le vamos a poner 20 perfecto lo tenemos ahí marzo le podemos poner unos bordes para arriba ok listo el padding vamos a poner lo mismo 20px y 10px y ahí está por ejemplo ahí separado ahí bueno vamos a quitarle vamos a quitarle y ahí estaba bien ahí perfecto entonces el footer del artículo ahora lo podemos llamar de otra manera entonces aquí incluso le podemos poner un class y le podemos llamar aquí por ejemplo o o art1 o sea aquí mando a llamar ese entonces le pongo aquí por ejemplo footer punto y le pongo el nombre que le puse info o puse guión bajo si art1 entonces info guión bajo art1 entonces si vengo aquí él va a buscar este verdad este va a buscarlo de hecho allá ya me lo especificó entonces cuando yo actualice verdad la info aquí me lo va a poner solo este verdad entonces le voy a decir que solo ese lo alinea al centro el font family que lo ponga en por ejemplo lucida y si actualizo miren ahí la información este por ejemplo el acide vamos a poner el acide y le vamos a administrar también el margin vamos a poner 10px y el footer general ya le vamos a decir aquí el text align lo vamos a poner al centro también y el font size podemos cambiar el fondo también el tamaño se le vamos a poner 15px entonces entonces esto lo podemos pasar a la derecha siguiendo una estructura que lo vamos a ver más adelante con calma siguiendo aquí los principios del css podemos estructurar verdad lo que viene siendo el estilo de la página web entonces vamos a verlo aquí cuando ya entremos a trabajar de lleno con el css verdad aquí adelante está la información ya se la voy a visualizar acá aquí está css entonces siguiendo la estructura css cuando ustedes arman la página se carga así inicialmente verdad que es como lo tenemos aquí como lo visualizamos aquí todo va de arriba hacia abajo si nosotros queremos ajustarlo a mi gusto tengo que utilizar lo que viene siendo css verdad y explica los conceptos básicos ya que es lo que estamos haciendo entonces aquí te explica que para relacionar el archivo css se manda en el geat del html la etiqueta link para relacionarme a la hoja de estilos donde en la hoja de estilos yo especifico que es lo que quiero agregarle entonces aquí a todas las etiquetas p le está poniendo el tamaño de letra de 20px entonces es lo que está haciendo acá entonces si yo pongo acá verdad que a todos los p se lo puedo poner aquí verdad a todas las p ponerle el tamaño de letra a 20px entonces al actualizar todas las etiquetas p verdad que en este por ejemplo este de aquí le puso 20px y ahí va explicando verdad cada una de las cosas entonces este es con el id verdad que lo ven ahí por ejemplo p id texto entonces ahí le especifica y el punto es con el class verdad cuando llamamos class por ejemplo ahí muy bien entonces vamos a hablar sobre la etiqueta div la etiqueta div prácticamente es como agrupar verdad lo que viene siendo unos elementos por ejemplo aquí el agrupo estas cosas entonces podemos copiar esto para probarlo también verdad si lo pegamos aquí vamos a pegarlo aquí dentro de aquí a ver en este artículo lo vamos a pegar vamos a pegar aquí ok entonces este se llama verdad idwrapper el id de este es wrapper y cada uno tiene una diferente clase entonces miren como lo administra acá a ver como administra aquí por ejemplo aquí lo está administrando aquí lo está administrando aquí con estos elementos que le puso acá odd event verdad que aquí lo está administrando bien si permitan permitan ok ok ah entonces ahí está administrando lo que es la página verdad entonces ahí te está dando una referencia de cómo aplicar css entonces ahí miren estamos ya aquí está armando lo que viene siendo la página la página como lo vimos anteriormente verdad entonces aquí podemos copiar verdad que este es el ejemplo que vimos la vez pasada bueno vamos a agarrar esto y vamos a hacer uno nuevo por ejemplo por ejemplo vamos a guardar como le vamos a poner página hacer html la guardamos ahí y vamos a crear otro estilo aparte se lo guardo como css y le pongo aquí mis estilos lo voy a llamar entonces voy a copiar la página que hizo acá entonces tenemos aquí el header el header viene en navegación lo vamos a agarrar así como lo tiene igualito y lo vamos a estructurar bien entonces miremos acá esto va aquí dentro del body va todo esto a la derecha no perdón aquí entonces agrupo todo en uno solo eso es lo que está diciendo todo lo agrupo en uno solo entonces el header termina hasta acá luego si luego si relavar la navegación hasta aquí voy a poner esto para acá para que se mire bonito después sigue el section y en el artículo dentro del artículo un header hace un hgroup dentro del hgroup ajusta estos dos pero tiene un time vamos a poner esto aquí y en el header vamos a poner bueno armó otro header ahí este iría aquí y este iría acá perfecto entonces el mensaje pone una imagen voy a poner la información de la imagen voy a poner la información de la imagen voy a poner esto por acá entonces dentro del figure va esto después tiene un footer aquí y cerraría acá entonces el artículo terminaría aquí a ver lo puse aquí entonces esto iría aquí perfecto entonces aquí arma otro artículo pero el artículo termina aquí arma otro se viene aquí otro hgroup se pasa para acá vamos a ver cómo se ve esto aquí otro footer y otro artículo termina ahí y otro artículo termina ahí después viene el section bueno el section termina acá y el acide lo está ajustando aquí voy a dejarlo este ahí en block quote vamos a poner el footer aquí aquí la maqueta de este aquí está de más y ahí tendríamos la paginita entonces vamos a guardarlo y lo vamos a abrir en el localhost sería la página que tenemos entonces ahí lo ve si lo vemos ahorita la página está en blanco ¿verdad? está sin estilo, sin nada entonces cuando le llamamos la hoja de estilos de aquí le voy a poner el nombre que le puse al archivo que es mi estilos.css que está aquí entonces vamos a ir viendo ¿verdad? el selector universal el selector universal ajusta todo toda la página ¿verdad? entonces cuando modificamos el universal actualizamos todo se administra así cerrado ¿verdad? entonces ¿qué sigue ahora? dice que va a trabajar prácticamente con lo que viene siendo la jerarquía entonces primero va a trabajar con las jerarquías de las de las etiquetas H entonces miren aquí a las etiquetas H le va a poner un estilo diferente a cada una bien es lo que está aquí especificando entonces miremos que como lo hizo aquí entonces miren le cambio la letra ¿verdad? a las H1 le puso así y a las H2 se los puso así entonces eso es lo específico aquí ¿verdad? font volt quiere decir que está en negrita 20px el tamaño la fuente y la familia ¿verdad? de esa fuente luego siguiendo con su jerarquía va a trabajar va a trabajar tanto el header el section el footer y el asider lo va a trabajar como que si fueran bloques entonces por eso le pone el display block eso es lo que le está asignando cuando le pone el display block es lo que le está especificando ahí ¿verdad? que todo eso que va a ajustarle lo va a ajustar como que si fuera un bloque entonces al guardarlo y actualizamos aquí no va a pasar nada ahorita porque él solo lo está agrupando como que si fueran bloques ¿verdad? entonces aquí le está diciendo que todos los afectados van a ser posicionados uno sobre otro porque están armados como bloques que es la imagen que vimos aquí arribita bueno no no voy a bajar no voy a subir mucho porque si no vamos a perder tiempo muy bien entonces aquí le dice que el body ¿verdad? todo el cuerpo lo va a ajustar al centro entonces cuando ajustamos el cuerpo al centro la página se va a ajustar al centro todo se ajustó al centro ok luego ¿verdad? al idea agrupar ¿verdad? que el idea agrupar ¿cuál es? vamos a ver cuál es el idea agrupar le damos aquí a agrupar entonces busca el idea agrupar y el idea agrupar es el que teníamos aquí ¿verdad? que es la división principal que todo el cuerpo lo agrupa en en todito 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 porque la división termina hasta acá ¿me vieron? entonces ¿qué es lo que le está diciendo aquí? que le va a dar un tamaño de 900 960 ¿verdad? le va a dar un margen de 15 píxeles y se va a ajustar automáticamente y todo lo va a ajustar a la izquierda todo el texto entonces si lo ajustamos miren ahí se ajustó así ¿ya? entonces ahí lo administró ¿verdad? para que quede el bullet board de aquí miren este margen te está dando 15 píxeles hacia la izquierda y hacia la derecha muy bien entonces ahí vamos acercándonos más al estilo que va definiendo entonces aquí le está explicando ¿verdad? que todo está alineando lo está alineando a la izquierda y vamos con la cabecera en este caso la cabecera es el header de arriba el header principal entonces que es este de aquí ¿verdad? entonces la cabecera vamos a ver que le está diciendo ¿verdad? que el fondo se lo pone en este color le va a poner un borde sólido de ese color y lo va a poner a 90 píxeles entonces si lo actualizamos ¿verdad? entonces ahí está este es el título principal del sitio web podemos incluso ponerlo al centro entonces aquí simplemente le pondríamos text align le decimos center si actualizamos ahí está el título principal del sitio web por ejemplo ¿verdad? a ver vamos a quitar este le vamos a poner el icono de la del sesmar ahora vamos a agarrar el link del sesmar ahora vamos a agarrar el link del sesmar entonces le vamos a poner la imagen de ahí perfecto miren también cómo vamos a cambiarle el nombre al tamaño de la imagen desde aquí ok entonces vamos siguiendo entonces vamos a ver lo de la barra de navegación que es el header ¿verdad? que es la navegación entonces aquí le puso el menú a lo que viene siendo la barra de navegación que le puso acá por ejemplo aquí al menú a la barra de navegación le puso menú entonces aquí lo toma como menú y el menú o sea cada elemento del id menú le está haciendo ese estilo entonces vamos a ver que es lo que le está haciendo acá cuando ajustamos el menú le está haciendo todo lo que le va a hacer al menú entonces vamos a actualizar miren que va a pasar aquí arribita en el menú miren todo se ajustó así ya como la barra ¿verdad? la barra de navegación incluso podemos ajustarla para que se centre ¿verdad? en el menú general entonces le decimos texta link le decimos centro entonces se ajusta lo que viene siendo el centro podemos darle incluso más tamaño ¿verdad? cada uno de los elementos podemos darle en vez de 5 o 10 pixeles para que se aparten un poquito más de cada uno perfecto entonces ahí está miren vamos a continuar viendo ¿verdad? sobre los conceptos que estaba especificando y vamos con el sección y el aside el sección ¿verdad? que viene siendo la parte de aquí él le puso así ¿verdad? al id del sección entonces le está especificando los elementos aquí entonces vamos a agarrar el de sección y el del aside para mirar qué estructura ocupó en lo que viene siendo esos elementos y se visualizaría así entonces si miran aquí automáticamente ya pasó en la parte de la barra lateral ¿verdad? la columna hacia la derecha por eso le puso aquí ¿verdad? la ubicación donde va a estar ubicado entonces a la sección lo ubicó lo que viene siendo a la izquierda y le puso su tamaño ¿verdad? 660 pixeles y le puso un margen de 20 pixeles aquí que es el que vemos aquí y de aquí para acá ¿verdad? hay un margen de 20 pixeles ¿verdad? recuerden que aquí al inicio a toda la página lo agrupó en 960 entonces de 620 ¿cuántos pixeles no quedan? ¿verdad? nos quedan de 900 y pico nos quedan algo pero aquí todavía le hemos quitado pixeles porque le pusimos borde entonces aquí se hacen 680 más 220 se hacen 900 y aquí todavía agrega más aquí ¿verdad? pixeles y pixeles entonces el tamaño lo va agrupando con respecto al tamaño principal de todo lo que agrupó y aquí automáticamente se crea lo que viene siendo el la barrita de la derecha y si miran aquí el footer se puso aquí donde debería estar hasta abajo ¿por qué se puso ahí? vamos a revisar por qué se puso hasta ahí que es este footer de aquí debería ir estar hasta abajo no debería estar ¿verdad? abajito de la side sino que debe estar exactamente hasta abajo entonces vamos a ver cómo lo administro aquí ¿verdad? entonces aquí ya le puso, miren que es la cabecera entonces él le ajustó ¿verdad? que se... que lo limpiara todo porque él lo quiere administrar diferente no quiere que se quede debajo de la columna entonces el pie lo administra así ¿verdad? lo alinea el centro ¿verdad? y le pone un bordecito entonces aquí y miremos cómo se visualiza entonces ahorita ya no está ahí sino que está abajo ¿ya vieron? ya no está aquí sino que ahora sí se encuentra aquí abajo de tal modo que él ya lo quitó de donde se había puesto porque recuerden que al inicio cuando ustedes agregan la segmentación aquí se va agregando de arriba hacia abajo ¿verdad? entonces para irlo separando se administra todo bueno de arriba hacia abajo y uno lo puede ir separando en lo que viene siendo la hoja de estilos aquí lo estoy separando para que lo visualicen mejor ¿verdad? el artículo termina acá el otro artículo termina ah, bueno ahí termina entonces el h grupo aquí que iría dentro de él ahí iría esto ok entonces si lo ven ahí perfecto perfecto entonces ahí incluso para cambiarle el tamaño a la imagen ¿verdad? le podemos poner un ID aquí le podemos poner aquí escudo si lo queremos cambiar el tamaño entonces en los estilos ¿verdad? buscó dónde estaba dónde está ubicado entonces está ubicado dentro del artículo el artículo está aquí a ver le puse aquí la sección sí sección entonces después de la sección pongo el identificador ¿verdad? que mi identificador aquí es el escudo y aquí entonces aquí le puedo modificar el tamaño entonces creo que era escale no, 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 no aquí con la con way por ejemplo lo voy a decir aquí por ejemplo y hey voy a poner aquí por ejemplo auto para que se ajuste con respecto al de aquí entonces al actualizar la página lo voy a poner aquí por ejemplo lo voy a poner aquí por ejemplo a ver ahí está miren yo le cambié el tamaño para que no agarre tanto entonces le puse 120 píxeles hacia la derecha y la altura que se va a ajustar automáticamente respecto al de aquí porque si aquí le pongo un valor diferente por ejemplo le pongo 360 píxeles se me va a estirar la imagen y se ve feo entonces ajusta una y la otra la pones en auto para que se ajuste automáticamente por ejemplo aquí le puedes poner auto también pero al hey le puedes poner digamos le 150 píxeles entonces se va a ajustar diferente verdad en relación a lo que viene siendo el tamaño o sea ahí está la ahora falta agrupar también lo que viene siendo el artículo vamos a poner aquí el artículo del de lo que viene siendo el mensaje 1 el mensaje 2 para que se ajuste verdad al centro podemos ajustarlo aquí nosotros si queremos por ejemplo seguir a la sección entonces aquí lo podemos decir que ya es un solo se vaya al centro text outline center y se me viene al centro entonces podemos darle más padding más margin para que se ajuste bien entonces ahorita si lo vemos está así verdad si miran ahí si miran ahí a como lo vemos es lo que tenemos aquí entonces ya podemos ajustarles más entonces los últimos toques que está haciendo aquí es ajustarles estas cosas entonces venían aquí y vamos a agregárselo aquí abajito ya que son las cosas que 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 modificó aquí al final para que se ajustara así miren ahí todo es cuestión de saber verdad el background pues por defecto ya saben que es el fondo el fondo el borde pues ahí lo dice padding es la prácticamente la distancia que se le da verdad entre el punto y el otro bueno vamos a quitarle el text outline al center para que miren como es que se ve ahí entonces se ajustó a la derecha ahora lo que viene siendo el comentario el article footer este es el que le puse aquí article footer el footer del artículo lo alineó a la derecha luego la time lo puso en otro color y el fit caption le puso este es el fit caption le puso este estilo verdad italic que es este cursiva el tamaño la familia de la del tipo de fuente y la familia de fuente todo eso se ajustó ahí todo eso está explicado aquí en el documento verdad como es que lo va haciendo entonces hay algunos elementos que por ejemplo esto ya ya es otra cosa verdad que que se agregan en los en los estilos de cascada que esto es lo que ajusta viene siendo prácticamente el como les diría los las páginas web en este caso los navegadores administran esos elementos que se ven aquí el div perdón este es para Mozilla Firefox el WebKit es para Chrome y Safari y el BuzzSixing es para Internet Explorer ok entonces lo vemos aquí lo actualizamos entonces cargo todo así en una sola en ese otro recuadro normalmente se agregan bueno aquí me estoy adelantando mucho verdad pero ya les digo normalmente se agregan siempre para todos los tipos de navegadores porque por ejemplo aquí estoy usando Google Chrome pero si yo le quito este que es el del Google Chrome no me va a funcionar bueno aquí va a funcionar ahorita porque tengo el de Mozilla y agarra el mismo estilo pero por ejemplo si lo quito aquí lo sigo agarrando porque aquí está este es el que está ahí ahí lo ajusto miren aquí ajusto todo esto de aquí es el ajuste que se le especifica con él con este estilo del del de los navegadores cada navegador tiene su su llamado este de Moz es para Mozilla y el WebKit es para lo que viene siendo Google Chrome entonces ahí vemos la especificación yo les voy a subir este documento y está todo explicado miren todo WebKit para Safari y Chrome y ahí están todos incluso cuando hagamos la la clase práctica ahí les voy a dar este lo que viene siendo la parte teórica verdad pero igual les voy a subir el PDF para que lo visualicen muy bien entonces si tenemos preguntas ahorita podemos aclararlo bueno ahorita esto es introductorio para la otra semana ya no es que ya lo van a hacer en su página simplemente es como para iniciar en el teléfono en el teléfono ser igual si igual esperemos un ratito voy a traer el teléfono para que lo miran voy a conectar voy a conectar voy a conectar Gracias. Gracias. Aquí le dan aquí. Y en vez de new page. Le dan web. Web project. Porque aquí automáticamente ya le ponen lo que es el CSS. Entonces aquí solo le ponen. El nombre del archivo. ¿Verdad? Página. Le voy a poner aquí. Ejemplo. Le dan a create. Y automáticamente queda lo que es el archivo. ¿Verdad? Entonces. Si lo ven aquí está. ¿Verdad? Se crea lo que es la carpeta. Quiero ver aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde se guarda? No vi dónde se guarda. Al almacenar y lo vamos a volver a hacer. El project. ¿Y se guarda aquí? Sí. Aquí también. Página. Ejemplo. Entonces. Ahí está. En la carpeta estiles. Ya está el archivo CSS. Entonces vamos a abrir la página. Y también vamos a abrir el archivo CSS. Entonces. Aquí automáticamente ya está relacionado. ¿Verdad? La hoja de estilos. Si miran aquí. Link. Real. Estiles. Shed. Y ahí está el estiles CSS. Entonces. El h1. Lo quiero poner al centro. Entonces vengo aquí. Y pongo. ¿Verdad? H1. Y entonces aquí le pongo. Text a link. Entonces aquí ya aparece la ayuda. Miren. Text a link. Entonces le pongo. Center. Entonces. Si yo le cargo aquí ahorita. Y miren. Ahí está el centro. Que lo quiero poner en color rojo. Entonces pongo aquí. Color. Y creo. Vamos a buscar aquí. Bueno. Ahí están. Algunas ayudas ya rápidas. Entonces red. ¿Verdad? Entonces si le damos aquí. Aquí no era color. Creo que. ¿Cuál era el del color? No. No lo puse aquí. No lo puse aquí. No lo puse aquí. No lo puse aquí. Vamos a ver. Sería así. Pero ¿por qué no? No lo puse aquí. Ahora vamos a modificarlo. A ver. Necesitaríamos buscar el código HTML para el color. Para el color. Por ejemplo. El negro es el. 3. Ahí está en negro. Pero el rojo no me acuerdo que. dc143. 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 Ahí está. Miren. Color en rojo. Y entonces todo lo que ustedes vayan haciendo aquí. Se va actualizando allá en la página. Entonces por ejemplo. Vamos a agregarle aquí. El nav. En el nav vamos a poner lo que viene siendo el. El l. Que es la lista desordenada. Y aquí simplemente agregamos los l.i. Vamos a poner uno solo para que no sea rápido. Y al nav por ejemplo. Le podemos poner id. De id le vamos a poner. Navegación. Entonces aquí. Para ajustar el navegación aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Con el numeral. Navegación. Porque es el id navegación. Que voy a editar. Entonces le voy a decir. Que el text al in. Se vaya también al centro. Por ejemplo. Aquel que vemos ahí. Entonces si le damos aquí. Ya se ajusta al centro también. Porque ya le puse que se vaya al centro. Como lo vimos aquí. Lo que viene siendo el menú. Que es el que le puse yo. Podemos ponerle esto mismo. Ya para que se mire así. Para que se ajuste al centro. Que el background. En ese color. Padding. Aquí le puse dos puntos. Puntos.com Padding 5px. 15px. Y aquí. Que de. Navegación. Li. Se ajuste así. Que el display. Sea inline. Aquí no me va a agarrar. Porque no le he puesto que. Vamos a ver aquí. Lo actualizamos. Ahí está. Y si le agregamos más. Se van a ir agregando así. Como en lista. Pues ahí se van a ir agregando. Ya vieron. Igual funciona. Muy bien. Entonces eso sería todo chicos. No los atraso más. Si tienen pregunta. Me pueden decir ahorita. Para atendérsela. Vamos chicos. Todo bien. Y va a haber un trabajo. Para hacer con eso. Pero esta. Va para la otra semana. Que es la. Ya la última ficha. Bueno. Entonces sí chicos.